Mr. Junior, a la salida, 4, 3, 2, 1 D-M-I-E-S-T-O-E-R, vuelo harto simpático U-U, oye ma, sí que te u-U De los baratos ahora los vacilones No buen negocio, ningún trato, ningún socio Parto talones, tú vas de puro y duro Yo voy de chulo, chulo, que no te enteras O di mi nombre, nunca tuve miedo Y los miedos siempre conmigo Nunca fui un fantasma y los fantasmas me atropellan La guerra del mundo por el ego dejan ciego Y el color me quino del dinero, manchar bueno Me hablan de competición, de ser real o comercial De reventar tu boca, boca, palo en la cabeza de los perros Guarros, metero en la lenguita por el curo Quillo, oye el aplauso Quillo, quieres hablar del tema Ningún problema, en que tú pruebes mi crema Po-po, 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 po-po Po-po, 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 po-po Quillo, quieres hablar del tema Ningún problema, en que tú pruebes, tú pruebes mi crema Po-po, 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 po-po Po-po, 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 po Mr. Junior Letras, letras, golfas de poca vergüenza Marco Xota, Xota, tuyo el bato y en tu cara Tu a las clavos, clavos, más vístole pelicano Y tu chito, cinturón de vacilo Quétate pa' viejos dinosaurios Porque permite que jovenes cachorros falten al respeto Y tu chito, cinturón de vacilo Letras de usurero, que fácil y que ligero Te faltan recursos, Mr. Junior de puntero Deco milenario sagitario, soy certero Entre cejas y cejas, tus versos ves en el suelo Que no me canso, no me desvío Y tus palabras piso, orillita de río Pequeño yo flamento, por el rap he morío Escucho mis versos, tío, de ti yo no me fío Y yo, quieres hablar del tema Ningún problema, en que tú pruebes mi crema Po-po, 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 po-po Po-po, 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 po-po Y yo, quieres hablar del tema Ningún problema, en que tú pruebes, tú pruebes mi crema Po-po, 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 po-po Aires del sur dibujan con blanco y nil Po-po, 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 po-po Po-po, 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 po-po Del interior de las letras, pequeño marfil Po-po, 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 po-po A ver quién se atreve a tirar la primera piedra Mr. Junior A ver quién se atreve a pisar la tierra mojada A ver quién se atreve a no quemarse nunca A tirar pa'lante sin lima nada Mr. Junior Well, Mr. Junior Quillo, quieres hablar del tema Ningún problema, en que tú pruebes mi crema Po-po, 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 po-po Po-po, 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 po-po Quillo, quieres hablar del tema Ningún problema, en que tú pruebes, tú pruebes mi crema Po-po, 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 po-po Po-po, 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 po-po El sur dibuja, cumplan fue aquí Po-po, 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 po-po Po-po, 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 po-po Mr. Junior